Anoche a las 7 de la noche aquí en el municipio de Candelaria, en la cabecera, vine a este cajero a sacar mi sueldo. Como siempre lo he hecho, pensé que venía con todos los protocolos de bioseguridad. Me dejé llevar porque había un señor con un carnet que decía Banco Agrario, yo primero entré que él, el cajero me decía que no leía el chip, luego volví, metí la tarjeta y el cajero decía que había que actualizar los datos. No sé, antes de mí entró otro joven que también dijo lo mismo que había que actualizar los datos, pero yo entré en shock, salí del cajero, el man me dice tranquila que yo sé cómo se hace. Él entró, metió su tarjeta él mismo y sacó dinero y me explicó y me dijo hágalo usted misma. Yo entré, no sé qué me pasó, la verdad no sé si me echó algo, entonces le pido a todas las personas de mi municipio que cuando vayan al cajero no hablen con nadie, no le pidan ayuda a nadie, a nadie, por favor, que lo suplico. Es muy duro todo lo que uno trabaja para que otra persona te quite todo tu sueldo, todo tu empeño que has hecho para poder recoger ese dinero. Les pido por favor a toda la comunidad candelareña que cuando vayan los cajeros no hablen con nadie, entren solos, si necesitan una asesoría, entren al banco y pidanle favor a los asesores. De verdad, muchísimas gracias.